Se llama Bicchina y es un restaurante italiano casual cuyo menú gira en torno a recetas que pasan por los hornos de leña. Una amplia carta de pizzas con carácter, ojo a la de guanchale que es la papada del cerdo, queso provolone, chiles y miel que es de un equilibrio notable. Por supuesto, buenas pastas caseras como los linguini con mariscos y chorizo artesanal picante. Recomendada también su milanesa de ternera con una salsita de tomates rostizados más sabrosa que un carajo. Mucha atención a cuatro entradas preponderantes. Una ensalada de duraznos, uvas, carambolo, dátiles, nueces y rodajas de queso granapadano. Infaltables las gambas a la leña, de cocción perfecta, sin nada más que perejil, ajo y aceite de guindillo. Vilas con las orellanas asadas, a la brasa, con copa y una yema confitada. Y también a la fija, los muy bien tratados palmitos de putumayo a la leña, con pistachos y finos cortes de naranja, mandarina y cebolla. Y no se vaya sin probar la miloja de pistacho, mascarpone y arequipe. Una pieza golosa. Vichina es un restaurante bien estructurado, cautivante y satisfactorio, en el que se come y se pasa sabroso. Si quiere enterarse y conocer de cerca todas las noticias sobre cultura y entretenimiento, suscríbase a nuestro canal de YouTube y no olvide activar la campanita de notificaciones. Gracias. 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 Gracias.